Un tipo que llega... no llega a ningún lado, en realidad. El bueno estaba... no tenía apega, el bueno estaba endeudado, pero hace mucho tiempo... ¿Quién? Juanito. 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 No sé qué mierda están hablando. No lo conozco, bueno. Un tipo endeudado, bueno, tenía cómo pagar sus deudas, tenía trabajo hace seis meses. Juanito. Juanito. Puta la verdad. Con un tipo endeudado, eyaculador precoz. Juanito. Juanito, va, ya. Ok, Juanito. Juanito. Ok. Vamos a seguir con el chisteo, todo de Juanito. ¿Cómo era esta...? O sea, un tipo endeudado, bueno, tenía cómo pagar sus deudas, estaba... Cero trabajo, meses, el tipo esperando. Ya, si es la vida de este... Ya, si es eso. Y terminó de público acá. Ya. Bien. Un tipo endeudado, no tenía trabajo hace mucho tiempo, de repente pituteaba de público en algún programa. Y a cómo pagar sus cosas, estaba desesperado. Y un día suena el teléfono y lo llaman. Aló, bueno, está el señor, sí, mire, lo estamos llamando acá, es el administrador del minimarket acá de la vuelta. Necesitamos su servicio. Bueno, emocionado, güey, puta, que bueno, yo era el mal cuerpo, al fin voy a tener pega, güey. Claro que el güey no había vendido nada en su vida, así que estaba... ¿Es jovenito también? No había vendido nada, no tenía experiencia de vendedor, pero el tipo igual va al minimarket. Llega, está el administrador, sentado, sí, por favor, tome asiento. Está leyendo el currículum. Y dice, bueno, estuvimos leyendo su currículum y... Una mierda prácticamente su currículum. No sirve de nada. Pero bueno, estamos muy necesitados de un vendedor acá y nos gustaría que usted ocupe ese puesto durante el verano. ¿Le parece? Sí, sí, hago lo que sea, de verdad, necesito trabajar, necesito el puesto, necesito pagar mis deudas, por favor, deme el trabajo. Enseñeme, yo lo voy a hacer bien. Mira, me das como cierta confianza. Ahora, esto es muy simple. Acá nosotros tenemos un sistema de venta que se llama cadena de venta, ¿ok? Así ganas tú, ganas comisión, gano yo, gano el minimarket, ganamos todo. Es muy simple. Cadena de venta es un objeto relacionado con lo que te vengan a comprar. Por ejemplo, si alguien viene a comprar acá un lavalosa, tú le ofreces una esponja para lavar la losa. ¡Fácil, fácil! Lógico, lógico. Es muy simple. Cadena de venta, objeto relacionado. ¿Te queda claro? ¿Lo puedes hacer? Por supuesto que lo puedo hacer. Me voy al tiro al mesón a atender, no hay problema. Bueno, el tipo emocionado se va al mesón, se queda en el mesón, ahí está esperando. Cadena de venta, cadena de venta, objeto relacionado, cadena de venta, cadena de venta, cadena de venta, cadena de venta, cadena... No entraba nadie, por eso Juan se quedaba pensando. Cadena de venta, cadena de venta, así todo, cadena de venta, cadena de venta, objeto relacionado. Y de repente entra una señora, rápido, entra al minimarket, así como apurada, se acerca al mesón. Y, señor, buenos días, señora, bienvenida al minimarket, ¿en qué la puedo atender? Muy amable, señor, mire, necesito cuatro tampax. Claro, no hay problema, el tipo se va al estante, agarra una caja, ahí está, cuatro tampax. Pero qué amabilidad, qué rapidez, señor. Bueno, así somos en este minimarket, así vendo yo. Aparte de los cuatro tampax, no, ¿le gustaría llevar un lustramueble también? ¿A qué mierda voy a querer llevar un lustramueble, señor? Bueno, va a estar cuatro días sin culiar, por lo menos aproveche de limpiar la casa, señora. Entonces... ¡A qué mierda voy a querer llevar un lustramueble! ¡A qué mierda voy a querer llevar un lustramueble!